que nos cuente un poquito desde la dirección deportiva la toma de decisiones que han habido. Nos quedamos con Segovia, nos quedamos con David López. Creo que David López se ha convertido realmente en el mejor fichaje, rendimiento, pasta del pasado mercado. Una figura muy, 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 muy importante, tanto dentro como fuera del campo. Iván Pérez, porque creo que es un jugador que tiene un futuro muy, muy, muy interesante y es muy joven. Yuri Pons, porque es un hombre que fue una apuesta importante de todos y creemos que va a seguir dándonos muchas alegrías más en este nuevo split que vamos a tener a partir de septiembre con estas copas. Mil gracias al resto de todos los jugadores que hay. De todos los que están aquí abajo, hay uno que va a ser repescado esta noche. Bueno, hay una repesca, puede ser que tengamos un pacto. Entiendo que pueda hacer daño a algunas bajas que hay. Sé que ha podido generar la salida de Ross, nervios. Es un jugador que insistimos mucho y que hicimos un gran esfuerzo por él y él lo sabe, y él lo sabe, y él lo sabe. Pero creemos que los otros que se quedan nos van a dar lo que necesitamos. Y a partir de aquí, pues Sauras también yo creo que es un jugador que... Claro, también tenéis que pensar una cosa. Hay muchos de estos jugadores que ellos van a poder decidir si siguen o no siguen. Y si siguen en el draft, tú los puedes. Tú los puedes volver a pillar.